¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué traes, enojona? You guys made me take a shower and we're eating outside. Ahora podemos comer en paz. Nada que coronavirus aquí. Oh, no. Mom, why do you have a towel on your head? Ay. Mija, es que me pinté el pelo bien seo. Ay, mija, cuenta los del novio. Mom, I don't have a boyfriend. I'm focused on my acting career in L.A. Ay, hija, ¿quiere que te busques uno? Si no, te vas a quedar como la Roxana. ¿Escuchaste que la pobre ya no puede tener hijos? No se preocupen. Ahorita la vamos a cazar con uno del rancho. Escuché que el Joaquín allá está buscando. Dad, he's 19. No, tiene 20. Dad, I'm 27. Ay, güey. ¿Estás bien vieja? ¡Juizelo! ¡Estás bien vieja, mujer! Ay, pobre hija. Can we please talk about something else? Ay, mija, ¿cómo te va el trabajo? ¿Estás haciendo billete? I'm still at the restaurant. ¿No más un trabajo? Ay, mija. Yo, cuando estaba bien chamaco, bien pobres, pobres, pobres que estábamos. Durante la Navidad, mi regalo, una manzana, mija, una manzana. No fui, no, no fue hasta cuando fuimos, fuimos, ah, cuando fuimos, ah, te fuiste a los Estados Unidos. I know, Dad, you've said that story like a thousand times. I know, you want me to have five jobs, save money, buy a house, so I can live the rest of my life in debt like you. ¿Qué es debt? Oh, Dad, never mind, never mind. You don't understand. Nada, que tú no understand, que tú no entiendes. Te vas a acordar de mí, cabrona. La vida está bien difícil. Bien difícil, cabrona. Ponte las pilas, ¿eh? Vas a ver, vas a ver que se pone bien cabrón. Ahorita estás joven. Ahorita puedes trabajar, mujer. Luego nadie te va a querer. Sí, olvídate, mija. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Ay, ya déjala, Ramo. Mija, nomás te decimos esto porque te queremos. Y queremos que seas algo en la vida, mija. I want it that way. Oh, my God, this song, though. Dad, who you should be concerned about is this kid. ¿Qué? Hey, 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 hey. ¿Tú, chingada, dónde crees que vas, eh, mujer? ¿Dónde está sin jugar? ¿Dices que es hotel aquí? No, mija. Caminad, mija, te van a registrar. Está bien peligroso, o sea, que le encancho. No, mija. Te me vas a ayudar a tu mamá. No te voy a ir a tu mamá. Ah, qué tibolo. Ahorita vas a ver, mañana te voy a ir a poner a trabajar con las vacas. ¡Gol! ¡Vas a jugar tranquila! ¡Gol!